Doctor Abelave, la directora de higiene del municipio de Esmeralda. Doctor, en época de diciembre siempre aumenta la cantidad de basura en esta época de fiesta. Ya se están coordinando las acciones, efectos de mantener una ciudad limpia. Buenos días Fabricio, muchísimas gracias por la oportunidad brindada para expresarle al pueblo de Esmeralda nuestro saludo, nuestro también, podríamos decir, recomendación en relación a lo que estamos nosotros trabajando. Primero, la unidad de desechos sólidos de la dirección de higiene se reúne hoy con los supervisores, con todo lo que son responsables, tanto del alzado, como decimos nosotros, como del barrido. El barrido, vamos a empezar por ese lado. Con el barrido estamos nosotros estableciendo, estamos coordinando la estructuración de equipos para que en los feriados del 25 de diciembre y del 1 de enero, fundamentalmente tengamos el personal necesario y suficiente para poder ir a retirar y a barrer sobre todo las calles que son susceptibles de aquello en el casco central, en la parte concentrada del centro, que sería más o menos desde la salina, recauter, hasta la calle Pichincha, por ese lado, y lo que es desde la malecón hasta la calle 6 de diciembre. Y en el caso del sur, tenemos también dos sitios allá, que serían el sector de Reondel de Codesa, desde el Bimó hasta el Reondel y desde el Reondel de Codesa hasta el León, que es un tramo, y luego la parte que va desde la Tolita hasta la Llegueta Larga, con tramos que son susceptibles de barrido. Ahí se anexa el sector que está desde la pradera, más o menos, donde queda el Colegio Francés, hasta lo que significa bendición de Dios, porque son sectores que son vías principales y que siempre tenemos que tener atentos los equipos para evacuar la basura, que de seguro, como son áreas que son comerciales, los locales van a generar gran cantidad de basura. En el caso del barrido, estaremos siempre con estos equipos y con cada una de las rutas establecidas. ¿Cómo se va a coordinar con los establecimientos comerciales, efectos que no venían? Porque trabajan hasta tarde, ¿no? En el tema del casco central, nosotros hemos tenido la reunión, fundamentalmente, con los señores que hacen venta de comida preparada. Comedores, restaurantes, bares y algunos sectores que hacen actividades tipo comida preparada, ¿no? ¿Con los almacenes? Con los almacenes no hemos hecho la reunión. Con este tipo de almacenes o de negocios, lo hemos hecho en dos ocasiones, hace unos 15 días, tuvimos la última, para hacerles la recolección diferenciada, porque muchos de ellos no se quedan todo el día. Cierran a las 2, 3 de la tarde, 4 de la tarde y en ocasiones le entregan la basura a un triciclero y ese triciclero va y la pone en cualquier esquina y nos va ensuciando la ciudad en horarios no establecidos, o sea que no deben poner basura. Entonces, a ellos les vamos a hacer la recolección diferenciada. Y en el caso de los almacenes y de otro tipo de negocios que hay en el casco central y en todos estos sectores que hemos establecido, le hemos socializado, nos hemos pasado un mes socializando lo que es la ordenanza, que deben tener sus sectores limpios 10 metros a la redonda. Entonces, ellos están advertidos, los que nos dejen la suciedad completa, tendremos que sancionarlos, clausurándoles los locales o poniéndoles multas importantes, pero que ellos tienen que contribuir con la limpieza de la ciudad, tienen que hacerlo. Doctor, siempre para épocas de fin de año se hacen mingas, se engalanan los barrios, ¿la dirección de higiene está lista también para colaborar cuando requieran vehículos para hacer este tipo de actividad? Estamos colaborando y seguiremos colaborando en coordinación con los compañeros de obras públicas en algunos barrios, le estamos contribuyendo. El fin de semana hubo una actividad de los escados, de limpieza del parque de la forestal, donde ellos hacen sus actividades recreativas y todo lo que tiene que ver con su proyección que tienen los escados. Y ahí colaboramos, de desarrollo comunitario, higiene, obras públicas. Así mismo, nosotros el día de ayer estuvimos recorriendo un sector de Santa Marta, Santa Marta 2. Había un par de calles que están bien organizadas, estuvieron barriendo, pintando. La 6 de diciembre en estos días también será engalanada porque estamos a vísperas de sus festividades. Entonces nosotros todos los barrios que nos han pedido ayuda y apoyo les estamos dando. Por el lado de higiene es que le estoy sugiriendo a los barrios que ya cumplimos con algunos de entregar con tiempo pinturitas y ya la economía está durísima y ya no vamos a poder entregarle a los demás barrios. Siempre colaborábamos, pero en todo caso los que hemos podido le hemos dado también pinturas para que pinten las aceras de sus sectores. Pero en todo caso hay barrios que se están uniendo, que se están organizando y ellos por su cuenta están comprando guilnaldos, aguilnaldos, perdón. Y todo lo que tiene que ver con materiales para poder organizar, ordenar, limpiar y engalanar sus barrios.